El saltador se ve... Cómo mueves el contranor... Qué barba... Ay, ay, ay... Ay, ay, ay... Ok, vale. Ya se fue... No, te boten ningún truco. Pela, no se llevaba. Ya se bajan un poco, al nanos. Bueno, no se cobran los perros. ¿Qué está malaltito esto? ¿Ya la voz te llegaste? No, dime, ahí está que la línea de la zona. Dale un poquito más para acá, para la izquierda. ¿Para arriba? Arriba, arriba, no, 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 como dos toquecitos, así de voladas, sí.